Como todo el 3 de abril se conmemora el Día de la Empleada en Casa Particular por la aprobación de nuestra ley, la ley 26.844. Y bueno, como todos los años aquí estamos para darlo a conocer, para volantear, para que las compañeras lo conozcan y el empleador sepa que en el caso que la trabajadora lo tenga que trabajar, tiene que pagarlo el doble y si no es de un día no laborable. Destacando que hace relativamente poco tiempo han logrado dar pasos concretos en esta lucha que se inició. Sí, a partir de que se formó la Comisión Nacional es donde vamos logrando estos derechos como es el día no laborable, como es tener un salario en el que todos los sindicatos podemos influir y podemos tener paritarias. Así también como obviamente la ley que fue el gran cambio de hojas en la temática de derechos y en la temática de defensa del trabajador. Y el trabajo durísimo de poder lograr que se vaya blanqueando la situación de las distintas trabajadoras, no solo que las trabajadoras tomen conciencia sino también los empleadores, empleadoras. Sí, 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 que el empleador tome conciencia que la trabajadora es eso, una trabajadora. Ella está cumpliendo una tarea y una jornada y merece el derecho, merece el respeto y obviamente el aporte y todo lo que corresponde a cualquier trabajador. Aquellas personas que tengan dudas, que quieran conocer algo, que quieran saber algo más, se pueden acercar al stand y si no, respectivamente a los sindicatos de casas de familia, a USPAC que está en peatonal, casa de familia que está en calle Tucumán, muy cerca de casa de gobierno, a la AFIP que está en la avenida Ramírez o con nosotros en la Secretaría de Trabajo. Y a propósito de lo que hablabas del tema de violencia, bueno, también se ejerce violencia en algunas oportunidades en esto de las relaciones laborales. Es por esto que la Secretaría de Trabajo está llevando adelante un área donde se escucha, donde se puede dialogar con los trabajadores, ¿cuál es el caso? Llamar a las partes para poder subsanar esto. Sí, sí, sí. El tema de la violencia es algo del día a día, ahí tenemos compañeras que viven lo que es el maltrato verbal, el maltrato da parte también a veces de los niños de las casas, las niñeras, y el empleador lo ve como una gracia, que el niño le pegue a la empleada o que le falte el respeto a la empleada y ellos lo ven como una gracia porque son niños. Sin embargo, el daño que producen hacia la persona, imagínense que usted está trabajando, está cumpliendo una función, no está paseando en la casa de alguien, ¿no es cierto? Y la violencia que reciben, los insultos diarios, obviamente generan un daño en las compañeras, creo que son cosas a rever. Gracias.